¡Oh, cielos! ¡Mi estómago está gruñendo! ¡Tengo tanta hambre! ¿Qué es esto? ¡No necesito eso! ¿Qué más? ¿Un rastrillo? ¿Soy una campesina? ¡Uuuh! ¡Una galleta! ¡Esto es perfecto! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Hasta un lado! ¡Hasta un lado! Necesitamos mejores opciones. ¡Chasquido! ¡Uuuh! ¡Nutella! ¡Mucho, mucho mejor! Abramos la tapa, ¿de acuerdo? ¡Echa un vistazo a la barra de Kit Kat! ¡Hora de abrirla! ¡Guau! ¡Es tan bonita! ¡Ya sé! ¡Vamos a sumergirnos! ¡Ah! ¡Solo mira este chocolate! ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Estoy babeando! ¿Ya no necesitas ese envoltorio? ¡Tengo que limpiarme la cara! ¡Un segundo! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Es mío! ¡Mío! ¡No, es mío! ¡Puf! ¡Ey, chicas! ¡Vamos a comer la deliciosa crema de chocolate! ¡Increíble! ¡Y el de Amina está cubierto de oro! ¡Como siempre! ¡Reina también está feliz! ¿Acaso esa cuchara se convirtió en oro puro? ¡Idea! ¿Y si nosotros...? ¡Sí! ¡Funcionó! ¡El teléfono de Amina es perfectamente dorado! ¡Qué magia! ¡Y ahora vayamos de nuevo! ¡Esta sencilla barra de chocolate de repente se convierte en oro! ¡Seguro que es difícil de comer! ¡Rina quiere participar en la acción! ¡Ulalá! ¡Y compruébalo! ¡Convirtió su cuchara en chocolate! ¡Genialidad! ¡Teléfono! ¡Fuera! ¡Sumerge! ¡Aquí vamos! ¡Esto es tan delicioso como puede ser! ¡El teléfono más sabroso del mundo! Bueno, no es como si hubiera mucha competencia. ¡Aquí es cerdito, cerdito! ¡Allá vamos! ¡Otra vez! ¡Impresionante! ¡Esta tina de chocolate mágica es lo mejor! ¡Tan dulce! Y sí, hay monedas de chocolate ahí adentro. ¡Usted es rica! Bueno, solo en la fábrica de Willy Wonka. ¡Disfruta de tu regalo, amiga! Y no, no puedes usar la cubeta de Rina. No hay problema. ¡Es hora de vengarse! ¡Oh, no! ¡Rina! ¡Ella se ha convertido en oro! ¡Increíble! ¡Oro sólido! Ok, señoritas. Devoremos estas donas. ¡Anotación! ¡Grande para Mina! ¡Di minuto para Rina! ¡Esto no es justo! ¡No está tan mal, rubia! ¡Pero estamos a punto de mejorarlo! ¡Estilo plano de Stanley! ¡Genial! ¡Ahora agrega una salsa de caramelo que desees! ¡Y los dulces también! ¡Tan increíble! ¡Esto se está preparando para hacer lo más delicioso del mundo! ¡Que sigan viniendo! ¡Uh, bebé! ¡Es bueno comer ahí mismo! ¡Agrega tus dulces! ¡Perfecto! ¡Sólo enróllalo! ¡Una última capa de chocolate y está listo! ¡Ah! ¡A Mina! ¡Échale un vistazo! ¿Quieres intentar? ¡Destrosa! ¿Nada? ¿Qué tal una bola de boliche? ¡Sí! ¡Upsi! ¡Qué bonitos vestidos por ahí! ¡Ah! ¡Lo siento, señoritas! ¿Están listas? ¿Para qué son estos botones? ¡Ni idea! ¡Pero supongo que pronto lo descubriremos! ¡Ve por ello! ¡A Mina presiona! ¡Y ella consigue! ¡El pastel de cumpleaños más maravilloso conocido por el hombre! ¡Pide un deseo y juguemos! ¡Wow! ¡Esto es impresionante! ¡Tan sabroso y dulce! ¡Todo tuyo, niña! ¡Aprieta! ¿Una cáscara de plátano? ¡Tienes que estar bromeando! ¡Denny se tropieza con la cáscara y todas sus compras! ¡Bueno, terminan con Chloe! Bien está lo que bien acaba, supongo. ¡Excepto por Denny! ¡Ah! ¡Hey! ¿Qué estaba haciendo comprando todo el suministro de dulces de la tienda de todas formas? Supongo que nunca lo sabremos. ¿Eh? ¿Que alguien le dé a mí una barra de chocolate? ¡Caramba! Todo es diversión y juegos hasta que... ¡Tienes que abordar la mega hamburguesa! ¿Y está hecha de oro puro? Y no termina ahí. Una hamburguesa regular para Chloe. ¡Oro! ¡Joyas! ¡Esto es increíble! ¿Chloe? ¿Tienes una idea? Ella lanza sus hamburguesas y... ¡Las atrapa! ¡Verdadero talento ahí mismo! ¡Amina! Ella lanza y... ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Sí! El oro hasta la cabeza nunca se siente bien. ¡Ay, pobre niña! ¡Chicas bellas! ¡Es la hora del sushi! Salmón rojo pristino para Amina. Y deliciosas gomitas para Rina. ¡Súper genial! ¡Comencemos nuestra increíble comida! ¡Comienza con un rollo jugoso y sabroso! ¡Esto se ve increíble, Amina! ¡Y no! ¡No puedes tener nada, Rina! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Veo que todavía tienes tu disfraz de la clase de sushi! ¡Vamos a enrollar! ¡Increíble! ¡Sí! Rina, eres una maestra en este trabajo. ¡Absolutamente hermoso! ¡Mirad! ¡Es un plato de sushi dulce! ¡Apuesto a que nunca antes habías visto algo así! Amina va a estar tan celosa. ¿Quieres un poco? ¡No puede ser! ¡No hay problema! ¡A Amina se le ocurrirá un plan de juego! ¡Juguemos a un intercambio! ¡Haga su oferta y acéptela cuando crea que el trato es justo! ¡Rina dice agrega más! ¡Ok! ¿Qué tal ahora? ¡Más! ¡Eso es casi todo el plato de golosinas de Amina! ¿Qué más podemos darle a esta chica? ¡Mega sushi! ¿Qué piensas? ¡Woohoo! Parece que es un intercambio. Comida dulce para usted, señorita Mina. ¡Ustedes dos disfruten! ¡Espera un momento! ¡No podemos comer con estos mini palillos! ¡Ajá! ¡Eso es todo! ¿Vamos a hacer esto? ¡Ajá! ¡Ok! ¡De otra forma! ¡Pica! ¡Wow! ¡Este! ¡Este va a ser un día largo! ¡Qué fiarco total de dulces! ¡Lo siento, Amina! ¡Chicas! ¡Comamos! ¡Ah! ¡Hola! Elige uno. ¡Come o aplasta! ¡Aplasta! ¡Paletas heladas amatistas! ¡Uf! ¡Supongo! ¡Supongo que es bastante relajante! ¡Ja! ¡Uf! ¡Frío también! ¡Yik! ¡Ja, ja! ¡Y aquí! ¡Segundo round! ¡Tan increíble! ¡Ja! ¡Ahora Mina tiene que comerse esta sopa de paletas! ¡Qué asco! ¡Ish! ¡Pobre chica! ¡No es el mejor día, eh! ¡Eoi! ¡Rina! ¡Vas tú! ¡Ella escoge aplastar! ¿Una sandía? ¿Pero cómo va a aplastarla? ¡Oh! ¡No! ¡No hay suerte con eso! ¡Amina! ¡Tienes que ayudarnos aquí! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Vengan, vengan! ¡Su tarea es aplastar esa sandía! ¡Adelante! ¡Rina! ¡Solo acéptalo! ¡Y aquí van! ¡Gracias por la ayuda, Mina! ¡Yo primero! ¡Puro puro! ¡Mel se ve decepcionada! ¡Oh! ¡Aui! ¡Aquí es donde está la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Presentando, Isito, la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira esto! ¡La chef Meli está en la casa! ¡Dinero, dinero! ¡Ok, lo entendemos! ¡Tienes más efectivo del que sabes qué hacer con él! ¡Pero qué tiene esto que ver con cocinar, eh! ¡Estoy tan confundida! ¿Más dinero? ¡Esta cosa está saliendo de cada poro de su cuerpo! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso es una verdadera obra de arte! ¿Hamburguesa de oro de 24 filates? ¡Vamos a ser famosos, Mel! ¡Puedo ver los titulares ahora! ¡La comida más cara del mundo! ¡Yum! ¡Guau! ¿Esponja? ¡Hagámoslo! ¡Oh, Dios mío! ¡Punk! ¿Alguien quiere huevo esponjoso? ¿Alguien? ¡Oh, cielos! ¡Eso, sinceramente, casi se ve bueno! ¡Ja! ¡Pero nosotros sabemos que es una simple esponja! ¡Mmm! ¿En serio? ¿Rina? ¡Ew! ¡Sí! ¡Eso es lo que yo pensaba! ¿Alguna otra idea brillante? ¿Rina? ¿Lavado de coches? ¡Esta chica seguro que puede trabajar! ¿Conoces el truco de la esponja de huevo? ¡Toni tiene el mejor lavado de autos que jamás haya tenido! ¡Y Rina consiguió efectivo! ¡Chachín! ¡Hay una nueva chica rica en la ciudad, bebé! ¡Y ella está lista para dejarlo! ¡Finalmente, una verdadera comida! ¡Mmm! ¡Te lo ganaste! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Guau, tienes razón! ¡Disfruta ahora! ¡Abran! ¡Se me cayó la mandíbula! ¡Es una belleza! ¿Hay algo ahí? ¡Guau! ¡Mmm! ¡Mel, ábrelo! ¡Guau! ¡Huevos de chocolate! ¡Todo tipo de sabores! ¡Estoy asombrada! ¡Sabor deliciosamente sabroso! ¡Y siempre hay algo más de donde vino eso! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ehm! ¡Caramelos de gelatina! ¡Aburrido! ¡Aburrido más que el mega huevo! ¡De vuelta a Melly! ¡Mmm! ¡Pfff! ¡Idea! ¿Qué estás haciendo con esa guaflera? ¡Oh, cielos, oh cielos! ¡Esto va a ser genial! ¡Oh! ¡Guau! Bueno, habrá que ver. ¡Rina hace todo tipo de formas en sus gelatinas! ¡Jijí! ¡Estamos casi listos para ir! ¡Vamos! ¡Pruebe el sabor! ¿Dá en el clavo? ¿Basado en el hecho de que sus manos están llenas? ¡Sí! ¡Meli! ¿Qué estás haciendo? ¿Dolor de estómago? ¡Uh! ¡Y sus chocos están oficialmente desatenidos! ¡Rina! ¡No hay moros en la costa! ¡Mmm! No creo que Mel quiera más de todos modos, ¿eh? Solo asegúrate de limpiarte la cara antes de que regrese. ¡Oh, no! ¡Todo se ha ido! ¡Ella va a saber! Ahora estoy segura de que los pájaros del vecindario apreciarán esto. Lo entenderán, creo. Esperemos que Mel no esté de humor para más choco. ¡Hola, chica! ¡Estoy viéndote! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué miserable y diminuto para Rina! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tan delicioso! ¡Todo se fue! ¡Idea! Justo cuando Mina está por entrar a ese pastel, señorita, necesito detenerte ahí mismo. ¡Este es el inspector de alimentos! ¡Sí, sí! ¡Solo para comprobar la calidad de esto! ¡Delicioso! ¡Increíble! ¡Ok! ¡Es lo suficientemente bueno para comer! ¡Mmm! Y por cierto, el inspector mencionó que tienen que verificar todos y cada uno de los cupcakes. ¡Sí, sí! ¡Solo son condiciones estándar! ¡Oh, Dios mío! ¡Rina! ¡Esto es una genialidad! ¡El mejor trabajo de todos! ¡Oh, sí! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Ah! Creo que Mina ya ha tenido suficiente. ¡Eso es todo! ¡Pobre chica! ¡Tienes que pensar en algo, señorita Mina! ¡Idea! Deja que Rina se lleve el pastel. Pero también tiene su propia pequeña sorpresa para este inspector. ¡Solo quítale ese glaseado! ¡Y haz un pequeño soporte para huevos! ¡Disfraza el huevo crudo con glaseado! ¡Oh, eso va a estar tan bueno! ¡Claro! ¡Adelante! ¡Después de todo es tu trabajo! ¡Oh! ¡Iji, ji, ji! ¡Oh! ¡La atrapaste tan bien! ¡Bocadillos! ¡Aquí tienen! ¡Deliciosos bocadillos de queso dorado para Mina! ¡Y cebollas para Rina! ¡Qué desastre! ¡Oh, Mina! ¡Eres una dama afortunada! ¡Disfruta! ¡Estoy total y absolutamente celosa! ¡Ok, Rina! ¡Vamos a comer! ¡Oh, sí! ¡Esto no es bueno! ¡Pobre Rina! ¡Y sin mencionar, es heredores de otro mundo! ¡Aquí! ¡Toma un spray de menta para el aliento! ¡Ah! ¡Dulce alivio para todos los involucrados! ¡Ja! ¿Sigues apestando? ¡Es hora de sacar las armas pesadas! ¡Doble poder de menta! ¿Ahora? Bueno... ¡Todavía horrible! ¡Cien veces de fuerza! ¡Prepárense! ¡Aquí viene! ¡Wow! ¡Ahora! ¿Sabes qué? Confiar en la palabra de Rina. ¡Funciona! ¿Tienen hambre? ¿Qué? ¿A mí no tiene un iPad? Nada para Chloe, pero... ¿Cómo comemos esto? ¡No! ¡Mira! ¡Es Chef Mel! ¡Ella realmente está trabajando en eso! Y solo espera a ver qué sucede cuando la genia culinaria termina con su oficio. ¡Mira! ¡Su pastel, señora! ¡Santos cielos! ¿Puedo tener un iPad así también? ¡Tu trabajo aquí ha terminado, Melmel! ¡Vagabundo Joe! ¿Qué está haciéndola aquí? ¡Ah! ¡Lo que sea! ¡Es hora de comer este mega caramelo! ¡Woohoo! ¿Qué tan celosa estás, Chloe? En una escala del 1 al 10. Parece que nuestra chica tiene un plan. ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! Joe, necesitamos algo delicioso. ¡Envíalo acá! ¡Bien, bien! ¿Estás segura de que eso es delicioso? ¡Bah! ¡Nasqueroso! ¡Hey! ¡Trae a la chef de vuelta! ¡Chica, lo siento! ¡Hey! ¿Qué sigue? ¡Santo pastel loco! ¿Y para Chloe? ¡Rosa! ¡Oh, sí! ¡Vamos a rockear, chicas! ¡Ese pastel está hecho de oro sólido! ¡Y parece que Chloe también está muy feliz! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Sumérgete! ¿Qué? ¡Locura de dinero! ¡Son miles de miles de dólares! Y eso significa que... ¡Debe haber algo increíble en el pastel de Amina! ¡Globo de oro! ¡Ah! ¡Eso no salió según lo planeado! ¿Quién es la niña rica ahora, eh? ¡Chicas! ¡Hora de los bocadillos! ¡Mega hamburguesa dorada para Amina! ¡Sí! 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 ¡Dije oro! ¡Y para Rina! ¡Cereal! ¡Obviamente la chica rica tiene el premio más delicioso! ¡Rina! ¿Quieres un poco? ¡Amina dice que de ninguna manera! ¡Está bien! ¡Idea! ¡Oh, sí! ¡Qué rayos! ¡Amina saca comida para perros! ¡Oh, no! ¡Lo reemplaza con esa edad de Rina! ¡Rina no podrá notar la diferencia! ¡Ish! ¡Rina ha vuelto de la cocina! ¡Y está lista para comer un poco de leche y cereales clásicos! ¡Esto... esto no va a terminar bien! ¡No puedo mirar! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Amina! ¡No lo hiciste! ¡Ah! ¡Pobre Rina! ¡No hay problema! ¡Volvemos enseguida! ¡Oh, dulce perrito! ¡Tenemos un pequeño atuendo para ti! ¡Le va a dar un poco de miedo a la señorita Mina! ¡Impresionante idea! ¡Ven aquí, chico araña! ¡Mina! ¡Mira! ¡Ah! ¡Buena esa! ¡Aquí, chico! ¡Ahora nos metemos en un sándwich bañado de oro, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Disfruta, señorita! ¡Abran! ¡Oh! ¡Un solo sándwich de plástico! ¡Pan decepcionante! ¡Michael! ¡Hamburguesa extraordinaria! ¡Amina, no mires! ¡Es aproximadamente cinco veces el tamaño y la calidad del de Mina! ¡Oh! ¡Queso, queso! ¡Derrite! ¡Ah, sí! ¡Manténlo firme! ¡Perfección! ¡Es el aderezo absolutamente perfecto! ¡Y hay mucho! ¡Caramba! ¡Dale un mordisco! ¿Es justo? ¡Oh! ¡Está muy bien! ¿Amina? ¡Es demasiado gomoso! ¡Auchí! ¡Esto no le va bien a nuestra chica! ¡Megaboyos! ¡Muy bien! ¡Apúnteles! ¿Crees que Mina pueda sumergirse? ¡De ninguna forma! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Señor! ¡Señor! ¡Tenemos una emergencia en nuestras manos! ¡Nuestro paciente ha caído gravemente enfermo! ¡Sobre escuche, por favor! ¿Qué rayos? ¡Ok! ¡Oh, sí! ¡Apenas puede escuchar su dulce corazón! ¡Comience RCP! ¡Lo único que podría salvarlo es, bueno, una infusión de chocolate! ¿Crees que Michael podría ayudar? ¡Él dice que sí! ¡Cualquier cosa por el paciente! ¡Actuación muy convincente, Amina! ¡Bien está lo que bien acaba! ¡Y termina en...! ¡El paciente se convierte en cena! ¡El horror! ¡Bien hecho, Mina! ¡Tenemos nuestro buen chocolate! ¡Pero estamos a punto de recibir una infusión de donación de Michael! ¡El cambio al chocolate por wasabi! ¡El más picante del mercado! ¡Oh, Dios! ¿Qué rayos? ¡Va a explotar! ¡Oh, Dios! ¡Michael, ¿qué has hecho? ¡No! ¡Wow! ¡Yo iré primero! ¡Yo iré primero! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Maíz! ¡Amo el maíz! ¡Crunch! ¡Está crudo! ¡Qué asco! ¡Me hacen reír! ¡Déjame revisar el mío! ¡Wow! ¡Yo tengo maíz de chocolate! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Por favor, déjame probarlo! ¡Cuerda aquí, Rina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No me dejas otra opción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Chasquido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prepárense! ¡No! ¡Bum! ¡Hina, ¿qué hiciste? ¡Espéralo! ¡Palomitas! ¡Guau! ¡Palomitas de maíz saladas y con mantequilla! ¡Es delicioso! ¡Son todas esas pequeñas piezas perfectas! ¡Wow! ¡Oh, qué bueno! ¡Mío! ¡No, no, Kerry! ¡Esta fue mi idea! ¡Es mío! ¡Está bien, está bien! ¡Lo pagaré! ¡Oro sólido! ¡Desliza, desliza! ¡Oh, no es hermoso! ¡Aquí tienes! ¡Podemos dividir! ¡Yam, yam, yam! ¡Wow! ¡Deberíamos ir las dos al mismo tiempo! ¡Wow! ¡Ya! ¡Ehm! ¡Asqueroso! ¡Es un pez muerto! ¡Ugh! ¡Yak! ¿Qué? ¡Estoy tan celosa! ¿Por qué tú tienes el pez bonito? ¡Asqueroso! ¡El tuyo huele raro! ¡El mío huele a cielo! ¡Mmm! ¡Nom! ¡Yam! ¡Esa delicia de chocolate es simplemente increíble! ¡Cada bocado es brillante! ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Wow! ¡Uf! ¿Qué? ¡Kerry, te has convertido en una brillante sirena dorada! ¡Vaya, lo hice! ¡Qué genial! ¿Ahora qué hago con esta cabeza de pez muerto? ¡Ah! ¡Es aún más feo de cerca! ¡Aquí voy! ¡Oh, oh! ¡Algo está pasando! ¡Uf! ¡Ah! ¡Rina! ¡Ahora tú eres un pez! ¡Y no me siento tan bien! ¡Upsi! ¡Hola, señoritas! ¡Nuevas delicias! ¿Puro? ¿Y qué hay para Chloe? Bueno, eh... ¡aburrido! ¡Amina! ¡Trabajemos con este bling! ¿Qué estás haciendo? ¡Wow! ¿Pastel de oro? ¡Está bien! ¡Agrega agua a la lina! ¡Podemos convertir esto en algo grandioso! ¡Sí! ¡Solo mezcla con esas manos! ¡Aprieta! ¡Bien hecho, chica! ¡Uh! ¿Ahora qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Me pregunto qué es! ¡Pero Amina tiene planes diferentes para la obra maestra de Chloe! ¡Poción misteriosa verde! ¡Oh, cielos! ¡Ahora lucirse en TikTok! ¡Delicioso bizcocho! ¡Caramelos! ¡Parece que Chloe notó el verde! ¡Y ella sabe quién está detrás de esto! ¡Estamos tan tomando la venganza! ¡Ja, ja, ja! ¡Interesante! ¡Agrega crema batida! ¡A esa crema de belleza! ¡Conozco a alguien especial que está obsesionada con todo lo relacionado a maquillaje! ¡Vamos a dárselo a ella! ¡Hey! ¿Mina? ¿Quieres probar mi nuevo humectante? ¡Oh, cielos! ¡Ella lo hará! ¡Ja, ja, ja! ¡Que alguien le dé un espejo a esta chica! ¡Para que pueda ver la expresión de su rostro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Amina! ¡Realmente te pusiste todo! ¡Esos son granos! ¡Chloe! ¿Qué has hecho? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Eso es una cola de pez? ¡Ay, Mina! Creo que Chloe se lleva esta ronda. ¡Una caña de pescar! ¡Ah! Amina, creo que tienes que comértelo. ¡Aquí va un poco! ¡Oye! Esto de hecho es increíblemente bueno. Rica Riquita vuelve a tener suerte. ¡Ja, ja! ¡Eres tan afortunada! ¿Qué? Amina, ¿qué te ocurre? ¡Oh, Dios! Chicos, será mejor que vean esto. ¡Santa cola dorada! ¡Ahora eso es genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Mina es la sirena más rica que este mundo jamás conocerá! ¡Será mejor que pongamos esto en Insta! ¡Hey, Mina! ¡Haz una pose! ¡Oh, sí! ¡Eres increíble! ¡Muy bien! ¡Es suficiente! ¿Quieres probar? Más como... ¡No! ¡Ay, Chloe! ¡Eso no es comestible! ¡Ja, ja, ja! ¡Idea! ¡Atrapa! ¡La pesca del día, preguntas! ¡Sirena! ¡Hazlo! ¡Ella va al agua! ¡Oh, pagarás por esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Juntas ahora! ¡Claviar! También conocido como huevas de pescado. ¡Guau! Alimentos de gente rica, ¿cierto? ¡Tenemos gomitas simples! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Mmm! ¡Bell sabe cómo divertirse! ¡Las baguettes son la base perfecta para esta comida extravagante! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ew! ¡Sí! ¡Para la mayoría esto es una abominación! ¡Mesco! ¡Rin, no quieres saber cuánto te costará un gramo de esos! ¡Idea! ¡Ok! ¡Prepárense para montar la ola! ¡Ya sabes cómo la micro ola! ¡Ok, ok! ¡He terminado ahora! Rina hace estallar su gomita en el micro. ¡Unos momentos después! ¡Guau! ¿Cómo superagrandamos esa cosa? ¡Yo fui su gobernante y les ordeno que... ¡Oh, no! ¡Nuestro líder más grande! ¡Corran! ¡Sálvense! ¡Muajaja! ¡Oh, el horror! ¡Mel, ¿ves esto? ¡Ella va a intentar agrandar la suya! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Agua pesta! ¡Oh, no! ¡Mel! ¡El caviar! ¡Sácalo! ¡Buen viaje! ¡Estás nadando con los peces ahora! ¿Qué? ¡Diviértete con eso! ¡Ay! ¡Ew! ¡Apágalo! ¡No puedo ver! ¡Bye, bye! ¡Helado! ¿Y conos? ¡Oh, no es justo! Lo siento, Mina. Michael tiene los productos hoy. ¡Yum! ¡Deli! ¡Manzana verde! ¡Pobre Mina! ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Manta mágica de invisibilidad! ¡Vas! ¿A dónde se fue nuestra chica? ¡Ja, ja, ja! ¡De alguna manera sabía que aparecerías aquí! ¡Los helados de Mike no tienen ninguna posibilidad! ¡Más, más, más! ¡Tan delicioso! ¡Ahora de vuelta a nuestro asiento! ¡Veamos cómo reaccionará Don hecho de dinero! Y mientras tanto, Mina, disfruta. ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Harete el helado! ¿Cómo hiciste eso? Ahora, al trabajo real. ¡Comer helados! ¡Y mira ese dulce cambio de imagen! ¿Qué no puedes hacer? ¡Ok, señorita unicornio! ¡Sí! ¿Se han ido, amigo amigo? ¡Estás terminada! ¡Policías! ¡Sí, señor! ¡Arresten a esta mujer! ¡Ella es la gran ladrona de helados! ¡Ey! ¿Ah? ¡No, oficial! ¡Y mira lo súper adorable que se ve Mina! ¡Oh, Dios! ¿Este hombre te está molestando, princesa unicornio? ¡Deberíamos llevárnoslo! ¡No! ¡Helado, por favor, señorita! ¡Oh, linduras! ¡Je, je, je! ¡Muchas gracias por vernos a todos! ¡Asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita! ¡Hasta la próxima! ¡Firmado, la pandilla!